Hola carito, muy feliz porque se ha encontrado un tele y dice que tiene esperanzas que lo va a arreglar Ah no pues si, no pues mire que aquí ahora nomas unos botoncitos Si o no, éramos felices viendo los pica piedras ahí Chefirito ¿Se acuerda Samuel para qué era esto? Ay como me voy a acordar si nunca tuve un tele Ah volvemos a la misma historia, cuéntala, cuéntala No ya la conté como cuatro veces No en serio yo nunca, nosotros nunca tuvimos ni hasta ahorita Nunca he tenido un tele No y por eso la carita, si hay gracias carita ya me la calé No pues si pero Solo tiene un poquito de detalle No pero ya tenemos un adelantito A ver si se acuerda si ellos tuvieron algún tele de estos que eran felices Y si o no, esos hoteles eran guerreros Ahora compras una plasma, como que está hecho el vencimiento, trae la plasma Porque lo más al año, dos años, ya se te quemó y no tiene arreglo Y hoteles que te arruinaban, los mandabas a reparar, volvías a hacerlo ocupando Oye esto, con solo que esté relampagueando, caiga un radio, adiós, adiós Adiós Ah el radio también Adiós planta Adiós planta Vamos a regalar a Samuels Gracias carito, muy amable Le mete el amor y la amistad Mire que galán, mire ve, ya me la calé Bueno, ahí siguen los chicos reciclando por supuesto Y la carita feliz porque hoy si va a haber películas en la noche Ahí va a ver los videos de El Salvador Play No, ahí al menos, Jenny, al menos, mete el teléfono adentro y... Mire, esa es otra forma de reciclar, mire Ahí vamos, mire Si Si, ya que las llantas Si se deja una llanta, si se deja una llanta en lo que es invierno, o sea, recoge agua y vienen muchas enfermedades Mire, lo que se hace en la calle Ah, ya, mire También de las pichingas se pueden hacer así Hasta pesas, mire De las plantas de... Ajá De las plantas de... De las pichingas, de las plantas se pueden hacer, ponen así Flores Sí, ajá, flores Bueno, yo creo que ahí estamos pues ya disfrutando en esta bonita experiencia, otra experiencia nueva, por supuesto Ahí compartiendo con todos los amigos suscriptores Viene mucha más de este, pues, aquí vamos para largo todavía, no crean que ya terminamos Exacto, ahorita tenemos una misión muy grande y bueno, así es y disfrutar es lo máximo, así que gracias pues por estar conectadito a este bonito canal El Salvador Play y también pues saluditos para usted que se acaba de suscribir Saluditos para todos los suscriptores en el social, ah, saluditos ahí, verdad Saluditos para todos y esperamos que no se desconecten, que compartan, que comenten y que den like ¿Qué te apoya miedo? No, pues sí, mira pues, tortura pues, reticable, orgánica, así le puedo... Bueno muchachos, así continúa pues este bonito trabajo podemos decir aquí, pues alrededor Donde es la sede del Salvador Play, pues creo que lo vamos a trasladar a otro sitio, así de esta forma continuamos y nos vamos a ver en un próximo video ¡Chao!